...se requiere un campo energético, un tambor, todo un sistema, en parte incluso un sistema religioso, que surge de muchas personas que centran su mirada en el tambor. Y ellos, a su vez, se nutren de él. Ese es el motivo por el que no se puede trasplantar aquí un ritual africano, tibetano o coreano, porque aquí falta ese entorno. No tenemos el grupo de personas que retroalimenta el tambor. Un grupo de personas formadas en un círculo realizan movimientos rítmicos. En el centro, un tambor, un campo rítmico en el que trabajan dos energías opuestas. El pulso uniforme del tambor y de los pasos sirven de estabilizadores. El cambio frecuente de ritmos al aplaudir o al cantar altera la base firme de los pasos. En el cambio constante, entre el caos y el orden, entre salirse del ritmo y retomar el ritmo, se suspenden mecanismos de control arraigados. Cada uno experimenta la sensación de ser transportado por el ritmo del grupo. Taquetina es una entrada rítmica al inconsciente del ser humano. Así funciona. Hay un ritmo y a él se le suma otro ritmo completamente diferente. Es un hecho que la persona no puede hacer dos cosas simultáneamente por voluntad propia. Una cosa tiene que suceder y la otra se puede realizar voluntariamente. Por ejemplo, se puede armar una frase rítmica. Ahora un movimiento que acompañe. Y si le pido a alguien que haga el movimiento que corresponde a la frase rítmica en un círculo, algo que todo el mundo ha visto, es posible que si lo esté haciendo por primera vez se confunda. Me refiero a que, por una parte, puede hacer... Y por otra parte puede hacer un círculo. Pero si tiene que combinar ambos, es posible que se pierda en uno, en otro o en ambos. Y por otra parte puede hacer... La reacción de una participante del curso Todo se me pierde, la base rítmica se me pierde, estoy afuera ¿Cómo me comporto frente a eso? ¿Me hace mal o es algo con lo que puedo experimentar? ¿Me enojo conmigo y entonces me quedo al margen? ¿O me cierro? ¿O podré con el tiempo ver esto como un juego? ¿O podré conmigo? En lo que al mismo respecta, no hay otra tradición musical comparable a la de la India En su introducción a la música india, el musicólogo Alain Danielu escribe El sistema rítmico básico de la música india es el más complicado y el más artístico de todos los sistemas existentes El percusionista Renshulken nos acompaña al sur de la India El percusionista Renshulken nos acompaña al sur de la India En esta música, el ritmo desempeña un papel muy importante. El tambor principal, que se usa como instrumento de acompañamiento, se llama brindangam. Brindangam es un instrumento bastante complicado, porque el parche del lado derecho tiene más capas. Y además puede ser finado. El segundo instrumento favorito es la pandereta india, o tamboril, que se llama kankira. Es un simple aro de madera, con un parche de piel de lagarto tensado por encima. Y el tercer instrumento en este grupo podría ser el gatham. Es como una vasija de arcilla construida con fines musicales. Y tiene un sonido particular. El cuarto hombre en este conjunto musical toca la versión india del birimbau. En Tamil Nadu se le llama moring. Es de metal y las sílabas musicales se cantan con la lengua. Los hijos sonidos sonidos sin tener. Los hijos sonidos sonidos de la mañana. Me winden el tribunal en este vuelo. Los hijos sonidos y se duas veces. El守re es de metal que se despeda al más innovation. El Karnataka College of Percussion No solo es un conocido grupo integrado por músicos de jazz de todo el mundo Sino también una verdadera escuela de percusión en Bangalore, en el sur de la India Fundada hace más de 30 años por el maestro T.A.S. Manny A través de los amos, Manny inició aquí a cientos de percusionistas interesados en los ritmos complejos de la tradición musical de Karnataka P.A.S. Manny es amos, Manny, el Magno, Manny, el Ángel, el Agno. Este instrumento se llama Meritanograma, me gusta tocarlo porque suena bien y porque es un buen ejercicio para mis dedos. Esto es Aritala. Este es el primer compás, por cada golpe una sílaba. El segundo compás es así. Este es el segundo compás, por cada golpe dos sílabas y en el tercer compás a cada golpe le corresponden cuatro sílabas. El tercer compás, el de cuatro sílabas, marcan un golpe. Y ahora todo de vuelta en el lenguaje del tambor. En el sur de la India hay un lenguaje del tambor, con sílabas que llamamos Tala y que representan subdivisiones. El sistema tiene siete talas básicos con cinco variaciones. Cada tala tiene cinco variaciones matemáticas. De la combinación resultan treinta y cinco talas. Y ese es el material básico. Y ese es el material básico. Y ese es el material básico. . . . . La música india es como un lenguaje que elabora un pensamiento y que busca analizar un sentimiento. Se desarrolla como la retórica y requiere un entrenamiento especial de la memoria porque los sonidos, las palabras musicales que se van armando, solo adquieren una estructura lógica en un contexto racional. Este templo está dedicado a Shiva. Shiva fue el primer bailarín y todos los bailarines dedican su arte a Shiva. Los músicos tocan todos los días a la hora de la oración, es decir, entre las cinco y las seis de la tarde. En los días de fiesta, acompañan también a los peregrinos en las posesiones. Vamos a acompañar la posición. begleiten. La base para comprender la música india recibe la idea de que los sonidos son sagrados. Nada Brahma. Según los antiguos mitos de la India fue el mismo dios Shiva quien seis mil años antes de nuestra era enseñó al hombre la música y la danza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!